ok ya comenzamos en el proceso de lo que es la terminación ya tengo la máquina trabajando esta samsung de 24000 BTU según dice ahí entonces ya estoy, pueden mirar la terminación del cable así yo se ustedes pueden hacer mejor tranquilo y la estoy probando para la calefacción porque aquí donde estoy las habitaciones están muy frías porque aquí la temperatura estamos en verano no está muy caliente entonces este es las presiones aquí tengo 2 unidades, 2 operadores conectados son 320 PSI para calefacción voy a llevar el cuarto para que vean la descarga de aire usted ve esa cajita varón me gustaría esa cajita ponerla un poquito aérea a una altura que se cae nieve si cae agua, la conexión es eléctrica no se no me gustaría ahí donde está la ventanita por el asunto de que vaya que hay agua y nieve y como que no es una cosa para el que no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ya tenemos conectados para aire acondicionado. Estamos cogiendo un amperaje de 6 amperes. Esto dice que son 12. Pero como tenemos una temperatura aquí muy agradable. Sobre los 75 grados no podemos llevarnos por ese amperaje. Vamos ahora hacia adentro. Ok, yo quiero verte tirando 43 por ahí más o menos. Ok, prendeme la luz para yo mirarlo con esta cosa aquí. Porque esta es... Ok, ahí está tirando. Vamos a mirar. Ok. Ok. Vamos a mirar la temática de la... Arriba, ¿cuándo está? Aquí arriba debe estar alrededor de 68 grados. ¿Y cuándo está arriba? 70. 70 menos 50 son 20 grados. Pero esta máquina debe darle hasta 25 grados. Y todavía está bien. De diferencia. Ok. Salto. Sí. Si, si. Sí. 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 ya va pronto para 50 10 11 11 12 16